¡Qué pedazo de feria, la feria de OJEN 2013! Ismael nos ha abierto las puertas a OJEN para que podamos estar en todos los saraos, en todo el centro, en todo el corazón de OJEN y poder entrevistar a los grandes, como esta noche, a Pepe el Marismeño. Por eso quiero, primeramente, agradecer a Ismael, todos los espectáculos, todas las cosas bonitas que ha traído este año y, por supuesto, también agradecer a toda la comisión de festejos de OJEN, como yo, es el último día, quiero aprovechar que luego no te veis más. Muchísimas gracias. Pues, como bien dices, Elena, hemos hecho un gran esfuerzo. Las voces ya están, como es el último día, ya el último pellizco, así que vamos a tirar de la feria ya lo que queda y hemos disfrutado muchísimo con este concierto estelar de Pepe el Marismeño, que nos ha encantado, la plaza ha estado muy animada, la gente lo esperaba con ganas y aquí tenemos al artista que acaba de salir del escenario. Así, vamos a preguntarle a ver qué le ha parecido el concierto. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que he disfrutado mucho, porque además me ha sorprendido mucho lo que he comentado, ¿no? Que en una feria, un recital de flamenco no es muy usual y, sin embargo, yo estaba viendo, traía muchos temas preparados, pero al ver que la gente estaba entregada con el flamenco, he seguido todo el tiempo con el flamenco. La verdad es que el marco es precioso, tener esa iglesia ahí enfrente, tener, bueno, no sé, yo creo que Dios cuando creó todo esto, a Málaga le eché un capote, ¿no? Y creó una serranía, unos pueblos que son una maravilla. ¿A qué tienes pendiente ahora, Pepe? ¿Conciertos, nuevos proyectos? Cuéntanos un poquito a qué estás dedicando el tiempo ahora y así sabemos un poquito más. Pues nada, estamos liados con un espectáculo que se llama Huelva, que es un recorrido de los cantes de Huelva por toda la provincia y una cosa muy bonita con una apuesta por las nuevas tecnologías dentro del flamenco, que es la primera vez que se va a hacer. Y bueno, la verdad que contento. Llevamos ya un año trabajando en ese proyecto y gracias a Dios va a haber la luz dentro de muy poquito. Seguramente nos vamos al extranjero primero, pero después vamos a hacer una gira por todo Andalucía. Pues bueno, hemos querido hacerlo también en nuestras tierras y bueno, si Dios quiere, después de Navidad vamos a estar rodando por todas estas ciudades. Qué bien, pues te deseamos que tengas mucha suerte, nos ha encantado el concierto y que te veamos pronto. Un lujo tenerte aquí. Y tenerte aquí. Muchas gracias, el lujo ha sido para mí estar aquí. Y lo dicho, muchas gracias por todo y espero que eso os haya gustado y que el año que viene no es bueno, pero es muy pesado, pero cada dos años venimos, ¿vale? Yo no puedo dejar ya a Ojen porque Ojen te quiere, te lo han demostrado, te lo han demostrado todo. Además, Ojen es un pueblo muy fiel a lo que le gusta. ¿Cómo ha finalizado, eh? Con ese que nos enseña a caminar el más grande y que yo sé que siempre lo seguimos, pues somos todos cristianos y que es verdad que tenemos que creer en algo y tener fe, ¿no? Que es lo que nos ha transmitido, ¿no? Por supuesto, hay que tener fe. Yo además, de verdad, que es un tema que le tengo mucho cariño, porque como he dicho, en mis momentos más duros, pues Rocío me lo mandó y, bueno, me ayudó muchísimo a aguantar mi soledad, a aguantar mis cosas y gracias a Dios, por la fe y por todo eso, pues bueno, aquí estoy, ¿no? Después de 11 años luchando, peleando, porque aquí todos los días, además los artistas tenemos un problema, que es que cada vez que nos subimos al escenario tenemos que demostrar lo que somos. Se olvida la gente del pasado, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios es un placer y, como he dicho, yo creo que es un tema muy bonito para terminar, con mucha fuerza y, bueno, al final el público es el que da o quita la razón, ¿no? Un mensaje muy bonito, lo que nos transmite. Te deseamos muchísimo éxito, este donde esté. Y si estás aquí, pues mucho mejor. Un beso, un pebre barimeño. Muchas gracias, cariño. Y Maez, Felicenio Hirao. Enhorabuena por la boca que ha dicho el Ayuntamiento. Muchas gracias.